Pues vamos a continuar amigos y vamos a continuar dando la voz de alerta. Ya lo hemos adelantado un poco antes el rearme que está haciendo Marruecos. Ya es un momento con misiles, con aviones, etc. Pero lo último ya es bastante preocupante porque pone a tiro de piedra la capital de España, Madrid, directamente. Dice lo siguiente, dice Marruecos amplía su rearme y compra drones de combate chinos Winlon 2 con capacidad para 12 misiles. Su radio operativo es de 1.500 kilómetros y declara estrategia ofensiva. Dice el gobierno de España no ha hecho declaraciones sobre el rearme bélico masivo de Marruecos. Y ojo amigos, no solo eso sino que Sánchez no sabemos todavía lo que ha acordado con Marruecos. Ni lo que hay debajo de la mesa. Pero mientras Marruecos se ha armado como nunca, es verdad que también tiene un enemigo que es Argelia. Pero Marruecos, que estaba en una distancia bastante amplia respecto a tecnología con el ejército español, el señor de Pino se está avanzando bastante y se está poniendo, digamos, se está acercando cada vez más a la posibilidad de incluso realizar un ataque no solo a Ceuta y Melilla, sino a la península e incluso a la capital de España con este armamento. Es gravísimo y además lo que es más grave es que Marruecos dedica su dinero a comprar armas con las que hipotéticamente podría atacarnos y mientras tanto el gobierno español se dedica a dar dinero a Marruecos para proyectos de desarrollo o nos dedicamos a mantener aquí a toda una serie de menores marroquíes que, hombre, yo creo que los menores deben estar con sus padres, que es lo que parece más lógico. Pero suponiendo que los tengamos aquí, oiga, habría que pasarle la factura a Marruecos, ¿no? Bueno, son sus nacionales. Pues no, resulta que eso lo pagamos todos los españoles. Todos los españoles pagamos a Marruecos, por ejemplo, proyectos de construcción de desaladoras. Todos los españoles pagamos a Marruecos, por ejemplo, material policial que les damos para sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Material que le falta a nuestros policías, por cierto. El material que le falta a nuestros policías. Y esto en Marruecos se dedica a gastar el dinero en comprar drones ofensivos con 12 misiles que podrían alcanzar Madrid. Aquí parece que hay algo rarito y ese algo rarito se llama gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez. Hoy ha pasado algo gravísimo. El gobierno de Pedro Sánchez, el propio Pedro Sánchez, inaugura la presidencia rotatoria de la Unión Europea que le corresponde a España y la inaugura delante de un mapa de España donde no aparecen Ceuta y Melilla. Y dices, pero este hombre, ¿para quién exactamente está trabajando? Pues yo creo que está claro en blanco y en botella, ¿no? La verdad que Sánchez no trabaja por los intereses de España, más bien para los intereses de Marruecos. De hecho, Marruecos hemos visto, pues cada vez que entra un gobernante socialista de este zapatero, tiene a España de rodillas prácticamente, ¿no? Sí, y la pregunta es ¿por qué? Hay algo que se llama registro de intereses que obliga a los parlamentarios y miembros del gobierno a declarar todos los bienes e intereses que tienen aquí en España. ¿Pero qué intereses tienen, qué bienes tienen, qué contratos tienen en Marruecos, por ejemplo? A mí me gustaría saberlo. Yo intuyo que hay más de un político en España cobrando de Marruecos, cobrando directamente. Me gustaría saber cuáles son exactamente los bienes e intereses que tienen en Marruecos, en Gibraltar y en otros países. ¿El señor Chávez, por lo menos, provisto, si tenía vivienda, el señor Felipe González? Hombre, no estamos desvelando ningún secreto. En el Parlamento Europeo ha saltado una trama que en principio parecía que era solo una trama de sobornos procedentes de Catar, y por eso se lo llamó el Catargate, donde había implicados muchos políticos socialistas europeos, pero luego se supo que esa trama del Catargate era una trama de sobornos que Catar había montado sobre una red previa que había montado Marruecos, con lo cual, pues en algunos medios empezó a llamarse también el Morocco Gate. A mí me gustaría saber cuántos políticos europeos y españoles han sido sobornados por Marruecos. Alguno lo ha sido, según las informaciones del Parlamento Europeo, que, por cierto, ha vetado a Marruecos determinadas tareas de lobby a raíz de destaparse estos casos de corrupción. Pues amigos, máxima alerta ante esta situación porque cada vez que venimos aquí le damos una noticia parecida a esta. Y lo que es evidente es que las cosas no van bien para España y Marruecos cada día va avanzando. Ellos tienen un plan, mientras que nosotros, pues más que luchar contra ese plan, pues desgraciadamente nuestros gobernantes forman parte de ese plan para destruir España.